En el canal recuerdo haber hablado algunas veces de lo buen futbolista que me parece Nicolò Varela, pero creo que ha llegado el momento de dedicarle un video, así que el tema de hoy es ¿Nicolò Varela es un top player o, como diré en Italia, for y clase? Comencemos. Antes que nada, el tema de hoy está abierto al debate. Recuerden que yo soy solo un simple youtuber que dice su opinión y no tengo la verdad absoluta, así que los invito a que en la caja de comentarios me dejen su opinión sobre el jugador italiano, que sin dudas es de los puntos más importantes del Inter de Conte. Si vamos por los números, es innegable lo vital que ha sido el italiano para el Inter, involucrado en 8 goles, 3 anotaciones y 5 asistencias en lo que va de la temporada y siempre sus goles son de gran factura. Su gol frente a Juventus o su gol con combas hacia adentro versus Fiorentina muestran de verdad que es un medio muy recursivo de cara al arco y que te puede sorprender con su buen movimiento sin balón o media distancia. Ahora, esto le basta para ser un top player. Vamos por partes. ¿Quiénes son medios top en las principales ligas? De medios top, háblame de Kevin De Bruyne, Bruno Fernández, Thiago Alcántara, Paul Pogba, solo por mencionar algunos. Y solo estoy hablando de medios, no de posiciones o características, porque sabemos que un Thiago Alcántara no es la misma función que un De Bruyne, que juega más adelantado y es más ofensivo. Entonces, aquí vamos con Varela, un jugador que ya en Cagliari mostraba de qué estaba hecho y sus buenas prestaciones hicieron que el Inter lo adquiera y que incluso sea aún habitual en la selección italiana de Mancini. Es alguien que entiende bien el juego y que ha madurado muy rápido, cuenta con un buen retroceso, está a punto físicamente y defiende bien, pero lo principal para quien hable es un movimiento sin balón. Y ahora me dirán, ¿a qué específicamente te refieres con movimiento sin balón? Bueno, esto incluye pisar el área, marcaje alto, producto de su presión, como les encanta ahora decir, presión alta, que eso es un tema que tocaré en otro video. Y eso hace que te equivoques. Muchas veces hemos visto cómo el Inter ha dependido de él para incluso iniciar las jugadas. Yo pienso que el día de hoy es un talento prominente. Unos a tomar en cuenta en unos años y es incluso de los más valorados del mercado italiano, como lo dije en otros de mis videos. Pero para ser un jugador top, aún falta ser más incisivo. Hay veces que sus ganas le pueden jugar en contra y toma malas decisiones. Eso puede resultar en algo que le llamamos irregularidad, que ya lo ha disminuido, pero aún puede sufrir de eso. Y eso no le permite dar el gran salto. Recordemos que es alguien que viene de más abajo. No dudo que de aquí a dos temporadas será otro el cantar de Varela y uno de los más codiciados en el mercado. Así que para mí, al día de hoy, el italiano es un gran jugador que está encaminado a ser un top player. También hay que decir, el cómo él está rodeado en ese Inter le ha ayudado a crecer. Jugar con alguien como Arturo Vidal, que ya tal vez no es el mismo Arturo Vidal, o no cumple las funciones del Vidal de la era de Conte en Juventus, que veíamos que era un más medio box to box, que era el que te pisaba el área y podía definir jugadas. Incluso era alguien que terminaba de 9, 10 goles. Y ahora esa función la está teniendo Varela. Tal vez no con la efectividad de ese Vidal, pero aprendes. Varela ahora te termina de cabeza. Te puede terminar una jugada con izquierda, con derecha, dar un pase filtrado. Y también tenemos a Brozovic, que es alguien que te permite que te liberes. Brozovic es otro medio esencial para el esquema del Inter. Es alguien que se sabe parar por la media luna, distribuye bien los pases, cuenta con una buena velocidad, y justamente producto de ello Varela se puede desprender. Y bueno, si tienes una locomotora como Hakimi a la derecha, puedes lucir muy bien también. Porque sabes que al dar un pase al costado, siempre Hakimi te va a responder, te va a llegar, y te puede dar una pared para que tú seas el que definas. Así que yo creo que este Inter es el equipo ideal para que Varela esté bien encaminado. ¿Están de acuerdo? Si te gustó este video, por favor suscríbete, compártame tu opinión, y deja tu like, que con eso me ayudas muchísimo. También me puedes seguir en todas mis redes sociales, que son las que están en pantalla, para seguir en contacto. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.